Terry volviste después de tanto tiempo, ahora solo tengo que pensar Candy, por favor recuérdame Pecosa, recuerda mis palabras, sé que no me olvidarás Y sé que podrás entender todo lo que sucedió, Tarzán Pecosa Ahora sí, debo marcharme, tengo que hacer algunas funciones en el teatro Stranford Y espero que cuando vuelva, tengas una bella respuesta para mí Candy No lo olvides, ahora, Terry, debo pensar Solo no olvides mis palabras Candy, el amor nunca muere El amor nunca muere, siempre existe en nosotros, puede quedar dormido y hasta esconder su rostro Quizás, vuele hasta el cielo, pretender que no existe, guardar largo silencio y ponerse muy triste También puede llorar ríos de gran dolor y tratar de olvidar en brazos de otra voz Desesperado se encierra entre cuatro paredes hasta que un día comprende que él nunca muere Que vive para siempre en nuestros corazones, como un bello jardín, con un sinfín de flores El amor nunca muere, las almas no lo dejan, ellas claman constantes Porque el amor, porque en el amor se elevan Candy, piénsalo Pecosa No me olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!